Esta mañana hemos recibido la respuesta de Puigdemont al segundo requerimiento del Gobierno del Partido Popular y en este sentido entendemos que este intercambio de cartas no está sirviendo para nada. Lo de hoy de Puigdemont no es la respuesta que se necesitaba. No hubo DUI en el Parlamento y la movilización del 1 de octubre, aunque fue muy importante, tampoco la permite. Del mismo modo, la regresión democrática del Partido Popular, secundada por el PSOE, es injustificable. Activar el 155 por parte del Gobierno es una completa y absoluta irresponsabilidad. Otro giro más en una espiral, acción-reacción, que lejos de representar una solución, hace más profundo el problema. Es necesario que unos y otros abandonen la lógica de las amenazas. Puigdemont, presidentearen gaurko erantzuna, es da behar genuena. Baina era berean, onarte sinada, Madridgo gobernuaren jarrera, PSOE lagunduta. Onarte sinada, ardura gabekoa erabat. Frente a esta situación, solo hay dos opciones. Una, continuar echando más leña al fuego, con la DUI y el 155. Y otra, la sensata, la responsable, que pasa por proponer soluciones y dialogar. La nuestra está clara, es un referéndum legal y pactado. Desde el Carrequín Podemos seguiremos defendiendo el diálogo y las soluciones políticas. El Carrequín Podemos en, está baida de fin de txen, segituko dugu. Vide político arenal de gaude, orixeda, gurea postuá, iñongo, salantzarik, gabe. Millescar. Réann de railla que les haSp. Deja. Emónimo, déja. Marc, weil vi